hola chicos y bueno aquí estamos con el segundo capítulo de la segunda temporada de paquita salas este nada el capítulo anterior fue la pobre paquita está súper como tratando de ser zen pero se le está cayendo el mundo abajo la mariona terminó siendo una no muy buena persona y la está medio arruinando o está y nada se está no están no son buenos momentos para ps management así que vamos a ver ya de una del capítulo a ver cómo cómo sigue esta historia juana cariño qué tal si miras perdona que estamos aquí de obras una ampliación muy bonita qué risas bueno el caso que nos habíamos preguntado no puede ir a lo mejor hacer el otro papel de policía el de policía claro que eres bajita también bueno que me puedo poner plataformas dice la comedia es una comedia imagínate no policía bajita que divertido oye guapa yo dentro de una hora tengo una boda y mira tranquila que con los cuatro peros que tienes llegas a la boda pero porque está haciendo esto aquí y a la luna de miel bueno está habiendo un problema de liquidez entonces que están rentando el lugar en el incidente en el set de la botella sexta se rompió un jarrón un jarrón que tiene por nombre paso canopio tú fíjate que en los rodajes normalmente pues una cosa un cartón piedra una cosa de mentira pero en este vaso curiosamente habían traído directo de una pirámide que todo lo que le rodea lo que en auténtico por ejemplo torben no le den nada de todas 100 que está la yolanda ramos un director no me suena yo no me abalancé sobre el vaso canapé una pelota y dicen que la mayor brevedad posible cabe de eso sufragar la cantidad en esa crisis entró nueve por la puerta verdad a salvarnos directamente a salvarnos a mí me conquistó mucho la idea de noemí pero sobre todo me conquistó el nombre coworking porque lo veo realmente que es moderno no algo de abrirse un poco al futuro que es lo que siempre buscado pese coworking coworking llegó una denuncia falsa al programa equipo de investigación que yo había hecho una estafa piramidal con diva ser a su modo de ver una 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 estafadora totalmente pero sí que es verdad que me dieron la importancia que yo me merezco qué pasa a mí me han quedado un pedido de 3400 divas es que me las meto por el culo una a una es que es para reflexionar víctima o verdugo el otro papel es precioso es una separata de mucha emoción y para el gusto que hay que empezar a que no que no es la separata paquita que yo la separata te la hago que no es por no hacerla paquita pero es que no está bien escrita no me gusta el personaje yo que sé estás ganando la fama de complicada que quieres acabar como mónica de albera haciendo de policía no en su puta casa mala con su madre viviendo que mejor que hacer aquí el calendario solidario salimos ganando todos soy un crack para el mar que no 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 calendario solidario para nada nosotros no necesitamos hacer un calendario solidario solidario es que no se no se cobra vale pero da un empujón a la agencia el actor que lo hace puede ir a patrocinar un pasapalabra que somos una agencia verde pero hemos ido piensa o y deja lo del calendario te lo pido por favor vale y de dónde sacamos eso me pregunto yo y yo también lo pregunto habrá que pedir a un banco ya he pedido al banco ya ha ido y no paco 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 porque quien puede dar 66 mil euros que te pueda dejar de alguien habrá que tener bien hablado no sé debe ser la mamá de la de lidea qué haces aquí quería decirte algo y no tengo tu número y he dicho pues me paso espero no molestarla no 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 nada nada perdona pasa 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 mira cariño me tienes que perdonar pero es que ando como una loca paquita y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo muchos años sí pero intimamos más en la época de a las 11 en casa te acuerdas estaba en lidia san jose que era la de mi la mami postiza de vivi qué tiempo sé me metiste en el maletero de un coche es que en esa época la perseguía los paparazzis de todas partes para salir del hotel villamagra que no te vean que había estado yo en el hotel villamagra con pues la metí en el maletero y me fui yo y quien sospechaba que llevaban a bregon paquita a ver su maletero pues nadie me sentí como jaymon de moda me gusta mucho nombre de hecho a no me ayuda a mí mucho hombre dejándome con pacco que consejitos te da más buenos te acuerdas de la coca-cola en el chichi hombre eso para con eso hubiera casado conmigo es no no es de la lata el chichi aunque también alguna vez con las frisas con las frisas puedes coger la coca-cola y directamente pero como yo te expliqué es mejor con un cliente un poquito dos años y de la bones y así estás dulce una cita sin una coca-cola en el bolso venga venga esas chicas guapas de la oficina y un poquito más divertido no igual no tan divertido no juntos y hace algo misterioso como exacto es una peli de gánsteres humphrey vengas a marilyn esa pareja de moda muy bien por qué no me deja hacer fotos porque no se los hacen nada no se los hacen una foto mira que estás haciendo vale vale echas tú las fotos pues si venga pues a tu nada vale cariño cariño te lo puedes creer que me dice el de la tintorería que no tiene servicio a domicilio voy a llamar corriendo a mi chofer sabes que me he quedado sin pastillas para dormir en el vuelo Ana si solo dura una hora el vuelo ya lo sé pero si yo tengo el pónico a volar y sin pastillas para dormir en el vuelo pues mira no vuelo y ya está y este por qué no me lo coge ahora eh no ha llamado a nadie ahí es verdad que se me había olvidado que se ha muerto pero hace una semana se ha muerto y no iba al funeral paquita paso cara a los dos días te vas a marbella me voy un fin de semana ¿seca la mano? sí a tomar dos tú mate poca arriba poca arriba hay un poquito más ¿eh? ¿eh? ya que niño pero ahora mismo no es el momento ¿sabes? ¿ah sí? no, no llega a ver, estás tú un poquito como de lado tú quédate como estás ahí estamos de verdad ¡cierra! no estoy pasando un buen momento yo tampoco paquita una, dos y tres ¡yoh! conseguí madre mía te agotaron chaplin con Melinda Washington ¡bien! venga vamos contigo no ¿qué pasa? ¿no quieres? ¿cómo que no? ¿qué va? ¿pero por qué no? ¿porque no eres más hermosa? ¿pero por qué no vas a querer hacer? quiero hacerme la foto con Javier Gutiérrez anda me te jodió me dijiste que ibas a traer a Javier Gutiérrez Javier Gutiérrez ha hecho estoy vivo y tú no has hecho nada frases en algunas muy cortas oiga, abra oiga, oiga que es muy urgente abra, abra, por favor estamos cerrando no, 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 no abra, abra vuelve mañana no voy a volver mañana hombre un momento, un momento pero usted sabe quién es ella y si no sabes quién es ella te vas a enterar de quién soy yo yo soy Paquita Salas soy una mujer muy peligrosa perdón tú has cometido un error le tenías que enviar un vestido a casa de esta señora y no lo has hecho así que ahora mismo vamos a entrar ahí y lo vamos a buscar y si no tienes la gana ¿sabes qué te digo? que voy a coger un mechero y te voy a prender fuego a toda esta mierda y no me tiempa el bolso no, 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 no y este otro está así que no es seguro algo así no está el vestido este pobre hombre lo único que era estaba haciendo un trabajo una guerra mundial, ¿no? se acabó no, no, no vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta no, una vuelta no porque no hay, tiene razón no hay infraestructura no he traído un pica pica no hay rufles un fanta yo podría haber traído eso no he caído estaba buscando famosos soy humana yo no quería dejar a estos angelitos sin comer se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó te lo juro me ha salvado la vida hoy no le va a pedir nada a la tinta Paquita ¿qué? ¿sabes lo que me comería? pero, pero sin pensarlo un pedazo de pizza pero, ah, sé pues vamos a por la pizza y a por tus pastillas no hay pastillas es verdad el vestido no era pastel claro, que este no es el mío hija que me estabas agobiando tantísimo que he dicho mira, pues cojo este y ya está a ver si me queda bien ¿no? ay, cariña antoñita no hay remedio ay te voy a ver pero trajo una famosa pero, ¿qué pasa aquí? nada que están haciendo un calendario solidario ay, Paquita este es el favor que me querías pedir cariño pero, ¿cómo no te lo voy a hacer si sabes que soy muy solidaria? ay, Ana ay, Ana gracias pero, un millón de gracias qué bien has traído té, ¿no, Paquita? sí luego te cuento a ver ¿estás sonriendo? ahí, ahí, ahí ahí, ahí venga, venga es guapísima oye, venga toma, toma ay, Marily que no voy a medir a tu nombre eh de cuatro diez como eres que es mojada aunque bueno venga que no voy a hacer ay, venga, Paquita a ver, va, va, va a ver, 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 va, va, va a ver, va, va, va a ver, va, 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 va a ver, va, 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 va ¡Paquita! ah contra el culto del bueno cada vez está en la situación más complicada no le pidió la plata y yo creo que la Ana se lo hubiera dado no sé cómo va a salir de eso porque sesenta mil y ya estaban teniendo problemas de dinero la Maui no está cobrando pero si ya lo sabíamos del capítulo anterior me da cosita la Paquita pobrecita pero qué risa todas las escenas con la Ana claro ella es una una actriz famosa de España asumo la verdad que no perdón chicos no la conozco este pero por la forma en que la muestra y hablan de ella como que tiene que ser alguien así como súper importante nada este estuvo otro capítulo cómico pero no tengo mucho más que decir porque no hay nada que deducir ni nada de eso sino que es nada pero va a ser chévere y ya está y bueno esta fue mi reacción del capítulo número 2 de la segunda temporada de Paquita Salas espero que les haya gustado me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi Patreon chicos que si quieren saber más al respecto por favor denle el link en la cajita de descripción y nos vemos en la próxima chao